En ese reemplazo, no había un plan maestro, en el año 98 no había un plan maestro, o sea había pasado algo de más de 20 años que no había un plan actualizado para la descripción de un menino, porque eso ya, en el año pasado ya tenemos un nuevo plan maestro que es finalmente el visionario técnico definitivo para tratar el sentido histórico de la misma con la narrativa contemporánea y bajo la realidad vigente. Claro, toda vez que este plan maestro tenía inferencia en la descripción económica que se ha contado por el Ministerio de Cultura por supuesto, sobre todo lo que pasa por el Ministerio de Cultura, que las tuvo un tipo de dos además pasó adicionalmente por la opinión del Ministerio de Vivienda, por el Ministerio de Vivienda, por el Ministerio de Vivienda por el estar gastando la opinión del Ministerio de Cultura, cuando realizó el opinión favorable, lo dijo Vivienda lo mismo con el Ministerio de Cultura, lo mismo con el Ministerio de Vivienda, lo mismo con el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Cultura, lo mismo con el Ministerio de Vivienda, lo mismo con el Ministerio de Cultura, lo mismo con el Ministerio de Cultura y también se pasó por la reuniones con vecinos de ese sectorio, con aseantes. Y finalmente, una de las actividades favorables más importantes de todo el maestro es la solidarización del único órgano rector del patrimonio mundial, que es la UNESO, el Centro del Patrimonio Mundial y el Instituto Internacional, que son las entidades mundiales que tienen la única opinión acerca de, vamos a, académica y técnica a nivel internacional. Y en términos de ese documento, que nos limitaba no solamente al estado a aprobar el plan maestro, sino a implementarlo lo más rápido posible. Porque a la UNESO le ocupó mucho la situación de estudio histórico, como todos nosotros, espero, y UNESO también quiere que esa institución de experiencia recupere de la reforma de la universidad. Entonces, ahora sí pasamos a explicar en qué consiste el plan maestro, en el que debemos entendido cómo se ha formulado, cómo ha sido su aprobación. El plan maestro tiene tres partes. La primera parte son los nivellamientos. ¿Qué son los nivellamientos? Son aproximaciones teóricas, conceptuales, que por supuesto que revienen de todas las teorías de los cargos internacionales, de UNESO, de la Universidad Internacional, y de la declaración misma de Lima como Patrimonio de la Universidad Internacional. Entonces, se determinaron que son seis valores en el sitio histórico de Lima asociados a su valor universal y excepcional. ¿Qué es el valor universal y excepcional? Es justamente aquello que permite que el UNESO declare un sitio como Patrimonio de la Universidad. O sea, en el grupo tenemos muchos sitios históricos, y todos son seguramente valiosos, y todos son seguramente muy bonitos, y todos tienen una historia. Pero, ¿qué hace que un centro histórico sea el valor universal y el valor del mundo? Aunque sea único, excepcional y irrepetible. O sea, no hay otra serie del mundo como Lima, por estas seis condiciones. Si perdemos Lima, la perdemos para siempre, y habremos perdido todas estas seis cuestiones que la hacían, porque la hacíamos como una realidad única, excepcional y irrepetible. Entonces, básicamente hablamos de lo histórico, o sea, todo lo que va a ocurrir en el centro histórico de Lima, que vive mucha historia. Cada calle, cada casa, en el centro histórico de Lima, tienen muchos que contarnos, tienen muchos habitantes que pasaron por ella, los guerreros, los guerreros, las personas normales, las líneas, todo. Todo lo que ocurre en el centro histórico de Lima, la juega patrón más de 500 años de historia. Segundo punto, evaluar materiales de la ciudad urbana. No solamente es su historia, sino también son sus costumbres, porque muchas de las tradiciones y costumbres de la misma antigua siguen aún vigentes en el día de hoy, como puede ser la profesión del señor López Largoz, que la venimos haciendo en el centro histórico de Lima desde hace siglos. Y la gente sigue así, o sea, hay un capital humano interior que sigue manifestándose de una manera permanentemente a través de dos siglos. También está la evolución, por ejemplo, del convento de los descalzos de Lima, que es esta ceremonia religiosa entre los asesinos de la comunidad de los asesinos de Rosas, que también lo viste realizando desde hace siglos, en el mismo lugar, en el mismo sitio, de la misma manera, con las mismas personas. Bueno, o sea, tanto en el fraile, no sé más que ya se creen, pero, o sea, las generaciones pasan y la tradición queda. Es un poco de sentido. Y así tenemos, por ejemplo, la gastronomía, ¿no? Por ejemplo, la comida literaria latina, la causa latina, una serie de cosas, de actitudes, de dictadores. ¿Cuántas cosas, pongas a pensar, seguimos haciendo como lo hacían los ancestros y la procesa americana misma hace 100, 200, 700 o 400 años? Todo se configura un valor en un material. Un tercer punto es el valor material del paisaje urbano. El pecesito, por supuesto, la visografía urbana en las calles de las ciudades, las casas, son muy valiosas. En realidad urbanística, una ciudad son sus talles, en ese sentido. O sea, recorrer las calles de las ciudades, recorrer las ciudades, en ese sentido. Entonces, el paisaje urbano, ¿qué es eso? El paisaje urbano, ¿qué es? ¿Cómo lo dan a esas calles con sus diferentes arquitecturas? Sus trazas, además, porque la traza de la rienda y todo lo que significa. Luego tenemos un cuarto punto que es el valor formal, que básicamente significa que esas arquitecturas no son genéricas, sino que, en realidad, cada una de esas arquitecturas conforman el paisaje urbano en el centro histórico de la ciudad, guardan en sí mismas una serie de valores. Por ejemplo, la iglesia de la Tercera, como la Pachada Barroca, de San Agustín, San Francisco, suele decir que, entonces, es la folla barroca, la residencia, que también es un lima. Entonces, las formas que tienen estas arquitecturas que componen el paisaje del centro histórico, tienen valores intensivos. que, a veces, pareciera que reducimos todo a eso, ¿no? Pero no, por eso es que teníamos que citar este patrama. Un segundo punto de los temas técnicos, es el ecologico, que, claro, la ecología es la disposición en planta de los inmuebles. A decirlo en términos suicidios, por ejemplo, los patros de las casas, los aguantes, las naves de las iglesias, de la forma como están compuestas en la tierra urbana. Todo esto es un valor, es un valor implícito de la ciudad, porque se dispone así debido a su proceso en el tiempo. que son clientes de ocupación, que han hecho que la ciudad vaya evolucionando de alguna manera en cuanto a sus edificios y en cuanto a los componentes que tienen dentro. O sea, con esto que quiero decir, que muchas personas pueden pensar que los únicos valiosos son las rachadas. Entonces, que ponemos el interior de estas zonas, y nos vamos a poner a la manera de entrar a algo nuevo. Y esa es la idea que muchas veces se hace que tienen muchas personas de lo que recupera el centro histórico. Y eso no es así, porque los interiores, los edificios, que son tan valiosos todos los exteriores. Y un sexto punto es el valor del globo. En el caso de Lima, básicamente, se la robe, la pincha, la madera, el yeso, la caña, la piedra. Los elementos estructurales, ecológicos, constructivos, la materialidad con la que están hechas, todas las edificaciones tradicionales del centro histórico tienen un valor interísimo también, que es único, excepcionalmente. porque el animal no puede declarar el patrimonio de manejo unesco por estar hecha en un crédito, sino por estar hecha justamente en la doble y en un. Y a ver si el resultado de un uso de esos productos, porque la vida es hecha de condiciones. Condiciones a las dimensiones, condiciones a la forma, condiciones a las proporciones. Todo lo hizo el conjunto, hace que Lima se va a dar a Dios. Y... Si he querido empezar a estallar un poco en los lineamientos, porque... no es lo mismo hacer un plan maestro para una zona contemporánea de la ciudad, como podría ser La Molina o Villa de El Salvador, que hacer un plan maestro para un centro histórico. Porque, por ejemplo, en La Molina, si yo tengo un edificio que está a punto de caerse, como municipalidad, tranquilamente puedo decir, repuídase y construídase algo que sea. Pero el centro histórico de Lima no funciona así. Por la normativa que les expliqué, pero además por los valores intrínsecos, hagan la declaración de Lima como... ...a mi momento humanitario. Entonces, antes de siquiera decir algo, yo tengo que saber a luz de qué lo voy a decir. Por esa razón, es que no podemos detener el edificio del centro histórico de Lima, así nomás. Sino que es solo un proceso. Que a veces muchas personas... Yo sé que es difícil entender cuando uno tiene este problema, pero si queremos observar Lima, en su esencia, tiene que ser siguiente, respetando la normativa de esos lineamientos. El segundo punto del plan maestro fue el diagnóstico, que básicamente consistió en una revisión documentada de la archivística, bibliográfica, de todo lo que había acerca de la realidad del centro histórico de Lima. Que básicamente tuvo muchas conclusiones. Con esas cuatro. Y a cada conclusión, le sucedió una propuesta. Entonces, lo que usted ve en la izquierda, uno, dos, tres, cuatro, son las conclusiones de dos. Y las bolas que están a la derecha, son la propuesta. O sea, la respuesta a cada uno de esos problemas. Porque claro, si nosotros podemos pensar qué problemas tiene en su historio, ¿no? En los... en reuniones cohesivas, qué sé yo, es la de la tabaco, ¿no? Son cien miles de problemas, y todo, la basura, el perro, el vecino costado, todo es un problema. ¿Cómo? ¿Cómo? Sistematizar los problemas, justamente, se le logró sistematizarlos en cuatro puntos. El primer punto, fue la resolución del palizaje urbano, en términos de cada uso, en medio ambiente, siempre el uso potencial de un controlador, de características negativas. ¿Qué significa eso? Como comentábamos antes, el palizaje urbano en Lima, es muy importante para que siga siendo lo primero. Y sin embargo, ese palizaje viene siendo descubierto. Entonces, por lo tanto, si hubo determinado un problema en la distribución del palizaje urbano, claro, eso viene acompañado de el uso comercial, es casualmente... O sea, el uso comercial que se viene ahora actualmente, en las industrias de Lima, no en cualquier uso comercial. Es un generador, que tiene una relación, una influencia comercial de la solución.